Martín, buenas noches. Enrique Salazar de Santa Cruz los saluda. ¿Cómo está usted? Gracias por atender nuestra invitación. Muy buenas noches, Enrique. Un saludo para ti y para toda la teleaudiencia. Muy bien, Martín. ¿Cuál es el rol de usted en este título de su cargo atender asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores? Don Martín Basurco. Bueno, en el marco de las actividades que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores, una de las áreas de trabajo es precisamente la de atender a todos los espacios de diálogo multilateral, como la OEA, la ONU, las Naciones Unidas, UNASUR y los demás espacios de integración que nos hemos dotado los países para discutir asuntos de interés común y resolver los problemas que tenemos entre todos nosotros. Es por eso que el día de hoy estoy aquí, toda vez que nuestro presidente hoy ha hecho un anuncio sumamente importante que tiene que ver con estos espacios multilaterales. Es que a partir del 17 de ayer hemos asumido la presidencia pro-témpore de UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas, el espacio fundamental de integración para los 12 países que conformamos Suramérica. Correcto. Desde ayer tenemos, 17 de abril del año 2018, la presidencia pro-témpore, temporal, de la UNASUR. ¿Correcto, Martín? Exactamente. A partir del día de ayer, y como ha anunciado nuestro presidente, tenemos esta presidencia pro-témpore que implica que nos vamos a convertir, como Bolivia, en el eje articulador de esta instancia de integración suramericana. Y lo hacemos con un compromiso muy claro, como lo ha manifestado nuestro presidente, de fortalecer este espacio de integración y de impulsarlo. Es un espacio sumamente importante, es un espacio que hemos creado las 12 naciones que componemos Suramérica para generar un ámbito de diálogo político, de resolución de problemas y juntos avanzar, superando la pobreza en nuestra región, superando la desigualdad y para eso tenemos incontables retos. Bien, aquí tengo datos. Por ejemplo, UNASUR se fundó el 23 de mayo, usted me corrige, por favor, del año 2008 en la ciudad de Brasilia, capital de Brasil. La Unión de las Naciones Sudamericanas es una comunidad política y económica entre 12 países sudamericanos, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. ¿Están correctos estos datos, Martín? Correcto, Enrique. Solamente una pequeña puntualización. El 23 de mayo, como bien indicas, se aprobó el Tratado Constitutivo de UNASUR, pero la fecha de creación de UNASUR de nacimiento es el 17 de abril de 2007, cuando nuestros presidentes reunidos deciden crear esta instancia y le dotan el nombre, precisamente, de Unión de Naciones Sudamericanas. A partir de ese momento es que empezamos a contar la vida de esta instancia de integración. ¿Y se mantienen todos los países que mencioné? Sí, todos los países de Sudamérica son parte de la Unión Sudamericana, son 12. ¿Por qué se habla más de... luego entramos en el detalle a lo que es UNASUR? ¿Por qué más se habla de la OEA, de la ONU, porque tiene más años, porque tiene un rol más global, Martín? ¿Se habla más que UNASUR? Bueno, en el caso de la ONU, porque evidentemente se trata de una instancia de carácter global con muchos más años y que ha tenido un papel fundamental en la historia de los últimos 50, 60 años en todo el planeta. En el caso de la OEA, evidentemente, también es una instancia más antigua, pero hay que remarcar una diferencia cualitativa en el caso de UNASUR. Nosotros, en toda Latinoamérica, durante mucho tiempo hemos dependido de espacios creados por otros o para articularse a intereses de otros. En el caso específico de la OEA, ha sido siempre una instancia que ha estado vinculada a los intereses de Norteamérica, de los Estados Unidos. La creación de UNASUR en su momento y también de CELAC respondía a la necesidad que identificaron nuestros presidentes, de dotarnos nosotros mismos, los sudamericanos, de una instancia de integración nuestra, sin necesidad de tutelajes, sin necesidad de articularnos a otras agendas, definir nuestra propia agenda de integración en nuestra región y definir los objetivos de esa integración. Ese es el elemento fundamental que yo creo que hay que resaltar en el caso de UNASUR. UNASUR es un espacio que nos hemos dado nosotros mismos para decidir nuestro propio destino construyendo ese horizonte de integración suramericana. Bien, atender, dice, es una comunidad política y económica principalmente entre 12 países sudamericanos. Usted cita el 17 de abril del año 2007 y el 23 de mayo del 2008 en la ciudad de Brasilia, capital, se fundó, pero usted dice que fue un año antes, 2007. Bien, ¿qué ganamos como bolivianos estando en UNASUR, Martín Basurco? Así de manera puntual. Bueno, ganamos en el sentido de que vamos construyendo una agenda de trabajo regional que permite potenciar nuestra presencia en la región, que permite asumir diferentes retos. Para ponerlo de manera muy clara, esta mañana nuestro presidente, cuando anunciaba la presidencia pro-témpore, ha establecido ocho ejes, que son ocho lineamientos que van a ser los priorizados por nuestra presidencia pro-témpore. Uno de ellos es Suramérica como zona de paz, consolidar nuestra región como una zona de paz. Eso no lo podemos hacer los bolivianos por separado, ni los peruanos, ni los brasileños, ni los argentinos. Necesitamos esta unión para ponernos de acuerdo entre todos, para generar una nueva identidad en materia de defensa, para orientar que nuestras Fuerzas Armadas trabajen sobre una lógica no de intervencionismo, no de agresión, no de guerra, sino una lógica de prevención de conflictos, de resolución de conflictos y de construcción de paz y de desarme en nuestra región. Esa es, por ejemplo, una cosa que ganamos todos los suramericanos en el marco de la integración. Lo mismo pasa cuando hablamos de proyectos de integración regional en materia de energía, en materia de recursos naturales, en materia de integración física, por ejemplo, o lo que ganamos en el marco de este lineamiento orientado a la construcción de una ciudadanía regional. Está correcto, Martín. Antes de que ingrese el presidente como presidente pro-témpore de UNASUR, ayer, muy bien, es una organización multilateral muy importante, porque ahí somos parejos, hasta antes. ¿Qué hemos ganado en la práctica? En la práctica, ¿qué hemos ganado? Aparte de la teoría. Bueno, en la práctica, lo que estoy planteando, por ejemplo, para ponerte un ejemplo muy claro, en materia de... En economía, por decir, en economía, ¿qué hemos ganado en la práctica? En economía, en la práctica, ¿qué hemos ganado, Martín? Que trabajamos de manera conjunta, por ejemplo, en lucha contra el crimen organizado. En nuestros países han establecido protocolos de trabajo conjunto, de intercambio de información de inteligencia, por ejemplo, que nos permite generar operativos comunes y coordinados en nuestros diferentes países. Correcto. Lo mismo estamos haciendo en el área social, en el área educativa y demás. Hay que resaltar que la dimensión económica... Martín, quiero ir por parte para que no sea teórico esto. Es correcto lo que usted dice. Y tengo un ejemplo, pero quiero escucharlo de parte de usted. Demo un ejemplo, por decir, en la lucha contra la delincuencia. UNASUR, una de las bases fundamentales, coordinar entre países para luchar contra la delincuencia. Demo un ejemplo, ¿con qué país tenemos excelente coordinación e intercambio de datos para luchar contra la delincuencia? Lo tenemos con todos nuestros países vecinos. Con todos los países vecinos tenemos reuniones de carácter bilateral. Con Brasil, con Paraguay, con Argentina, que nos permiten intercambiar datos para hacer seguimiento a organizaciones transnacionales que están dedicadas a delinquir. Pero, ¿algún caso que se haya resuelto por los buenos vínculos que tenemos gracias a UNASUR, Martín? También, ahorita no tengo en la cabeza un caso, pero el asalto que hemos tenido del camión blindado, estas mismas denuncias que tienen que ver con miembros de comandos criminales del país vecino que habrían pasado por nuestro país, se resuelven en el ámbito de ese intercambio de información. Que no tiene que ver con un caso específico, tiene que ver con un trabajo cotidiano de intercambio de información, de coordinación. Tiene que ver con establecer canales y protocolos de trabajo. Está perfecto, Martín. La idea que tengo no es mostrar que usted no sabe, no. Sino, para la gran audiencia que nos sintoniza, y aparte de los conceptos de los organismos multilaterales, es la práctica en que nos ayuda. Y hemos coincidido precisamente con esto que usted menciona, Martín, de que, por ejemplo, recientemente con este caso de Brins, muy bullado, muy sonado, en Santa Cruz, en este tema del primer comando capital, tipos altamente peligrosos, tenemos una comunicación, y usted lo conoce mejor que yo, yo lo pude conocer a raíz de una circunstancia con uno de los jefes policiales. Y me decía, Enrique, tenemos muy buena comunicación, intercambio de datos con la policía brasileña. Entonces, muchos hechos se han descubierto en el último tiempo, precisamente por esto que usted menciona, Martín Basurco. Por eso era importante, yo le decía, el concepto, perfecto. Pero yo le decía, en la práctica, yo boliviano, que vivo, por decir, en el rincón del país, en que me ayuda a mí como ciudadano, tener a nuestras autoridades con mayor información para luchar contra la delincuencia internacional que penetra principalmente nuestro país. ¿Correcto, Martín? Correcto. Y podemos repasar también otros ámbitos. Un ámbito que es muy importante, Enrique, y lo tiene que conocer nuestra ciudadanía, tiene que ver, por ejemplo, con la integración física. Enrique, nosotros tenemos un conjunto de más de 21 proyectos priorizados a nivel de toda la región sudamericana, que nos van a permitir integrar a la región en términos de infraestructura, de comunicaciones y de transporte. Nuestro corredor ferroviario bioceánico de integración, ese corredor ferroviario que va a permitir unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, es un proyecto que estamos impulsando en el marco de UNASUR, y que va a permitir articular a varios países de UNASUR a través de un circuito de movimiento de carga de mercancía que nos va a beneficiar a todos. Eso tampoco lo podríamos hacer de manera aislada si no nos dotásemos de estos espacios de integración. Bien, y además, como usted mencionaba al principio, sin hablar mal, y si hay que decirle las cosas, las decimos, pero, bueno, tenemos una OEA, yo lo respeto mucho al señor uruguayo, el señor Almagro, ¿no? Pero ya se sabe cuál es la canción que va a cantar, ya se sabe cuál es la letra que va a cantar, entonces esa música ya la bailé, entonces no se ve pluralidad, está muy identificado con una línea, bien hecho, pero mal hecho por la OEA, digamos. Hay que fijarse en la globalidad, fortalezas y debilidades, no tener una canción, la que está de moda, despacito, no sé qué, que bailan hasta los japoneses, estoy haciendo una comparación y la canto a la misma, ya yo sé qué va a decir Almagro, y a quién va a golpear. Entonces UNASUR nos permite tener un contrapoder en organismos multilaterales, ¿correcto? Por supuesto, y nos permite además salir de esa agenda mediática, de esa agenda coyuntural que se genera en otros espacios, como este personaje que usted acaba de mencionar, y concentrarnos en agendas que tienen que ver, que van más allá de la coyuntura y que tienen que ver con el desarrollo de nuestros países. Y finalmente sentarnos y construir agendas de trabajo a mediano y largo plazo en todos los ámbitos en los que trabaja UNASUR, que reitero, tienen que ver con salud, tienen que ver con educación, tienen que ver con cultura, tienen que ver con lucha contra el narcotráfico, con integración energética, con integración física, etcétera, etcétera. Es el espacio en el que nos podemos reunir todos los países suramericanos de manera autónoma, de manera soberana, y decir qué queremos, qué queremos construir, qué queremos hacer de esta nuestra región, de nuestro espacio de integración. Muy bien, Martín Basurco. La coyuntura es que el presidente Evo Morales, y esto es bueno decirlo, en la principal red nacional del país, con señal internacional y que llega a través de 140 estaciones televisivas, y a más de 200 municipios, la coyuntura, el tema de UNASUR, es de que ayer asumió la presidencia pro-témpore del presidente de nuestro país, el presidente Evo Morales. ¿Por qué tiempo, Martín? ¿Uno, dos años? Bueno, la presidencia pro-témpore se ejerce durante un año, desde abril 2018 hasta abril 2019. Bien, y van a haber cambios importantes, yo tengo fe para el bien de los países sudamericanos. En un minuto, un par de minutos, cuénteme, por favor, uno de los propósitos que se tiene es crear la ciudadanía universal, ¿correcto, Martín? ¿Qué significa ello? Evidentemente, Enrique, este es uno de los temas que ha señalado nuestro presidente, y es uno de los temas probablemente más importantes. Ya desde la aprobación del Tratado Constitutivo de UNASUR, ya pusimos en los objetivos de la propia UNASUR, los 12 países que la componemos, la idea, el objetivo de construir una ciudadanía regional, una ciudadanía suramericana. El ámbito de la migración hoy en día en el planeta es sumamente complejo, solamente hablando en términos de refugiados, hay más de 65 millones de refugiados en el mundo. Hay mucha gente que migra escapando a la guerra, escapando a intervenciones militares, escapando a desastres naturales motivados por el cambio climático, o simplemente escapando a la pobreza, a la falta de acceso a servicios básicos. El problema fundamental es que estos procesos de migración, estos procesos de movilidad humana, transcurren en condiciones en las cuales las políticas migratorias, las normativas migratorias, no siempre son las mejores, y se generan condiciones de mayor vulnerabilidad que terminan en algunos casos, como hemos visto en países del norte, en Estados Unidos y en Europa, criminalizando la migración. Lo que hemos propuesto como país, lo que ha manifestado nuestro presidente a lo largo y ancho del planeta, es que debemos construir una ciudadanía universal, reconocer un hecho fundamental que nos une a los seres humanos, nuestra condición humana, y que como seres humanos, como hijos de la madre tierra, todos somos hermanos, y debemos gozar de los mismos derechos a lo largo del planeta. En el caso específico de UNASUR, se trata de construir una ciudadanía suramericana, y es algo en lo que hemos venido avanzando, no partimos de cero, ya la UNASUR ha aprobado los lineamientos conceptuales de esta ciudadanía suramericana, es decir, hemos definido ya qué es esa ciudadanía, qué significa, y cómo la vamos a ir construyendo de manera gradual y de manera flexible en el tiempo. Perfecto. Muy valioso el contenido, y el compromiso de tener la presencia de usted, Martín Basurco, director para Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, hablando de este tema específico, que hay mucho contenido. Por ejemplo, yo me siento mal como ciudadano, de verdad, saber que hay mil, dos mil, cien mil personas de un país centroamericano buscando llegar a Estados Unidos. Usted lo ha visto, se ha enterado de eso, Martín. Voy a utilizar estas palabras, me da pena en el buen sentido. ¿Y por qué? Los países, y en eso tiene la razón Trump, de decir, caramba, en sus países deben estar bien, para que no se vengan con nosotros. Y si uno sale, debería salir por un tema de enfermedad, porque en otro lado hay una complementariedad, por un tema de turismo, por gustos, o situaciones minoritarias. Pero no porque allá voy a alcanzar una mejor calidad de vida. Y nosotros tenemos que ser orgullosos, en el buen sentido de eso, de hacer en nuestro país que si yo salgo, sea por esos asuntos y otros que le mencioné. De verdad, me siento mal que están pernotando de país en país, esperando que alguien les alcance algo, para llegar a Estados Unidos, donde seguro que con el Mr. President que tienen ahora, son más duros. Le agradezco mucho, Martín, por su presencia esta noche, y que el compromiso coordinamos con nuestras producciones, para que lo tengamos a través de Bolivia, también hablemos claro. Un gusto tenerlo, Martín. Un gusto conocerlo, por lo menos a través de las telecomunicaciones, la distancia, y a tener la oportunidad de saludarlo personalmente. Que tengan buenas noches, Martín. Muchas gracias, Enrique. Hasta luego.